Hola, bienvenidos a este video del curso de HTML en este video vamos a ver como integrar algunas etiquetas también que conforman y complementan lo que son los textos esta estructura fue del video anterior vamos a eliminar algunas cosas que ahorita no vamos a ocupar y igual de esta forma la etiqueta que ahorita vamos a observar y vamos a estar ocupando va a ser la etiqueta sería la etiqueta de negrita vamos a colocar lo que sería un texto negrita vamos a poner la etiqueta B y aquí vamos con su cierre todo lo que pongamos dentro de la etiqueta B va a aparecer en negrita vamos a poner esto, un ejemplo colocamos este y damos en guardar y como pueden observar aquí ya nos aparece en negrita la letra de acuerdo, va a ser un poco más grande aquí y aquí ya nos aparecía en negrita la letra de acuerdo entonces la función de la etiqueta B es poner en negrita lo que sería el texto de acuerdo todo esto, bueno las etiquetas que vamos a ver solamente es para ver su funcionalidad pero todo esto se puede hacer de hecho con el CSS de acuerdo pero si quieren resaltar a un texto o algo así se puede poner directamente desde lo que son con la etiqueta B de acuerdo ahora vamos con la siguiente etiqueta que sería con la etiqueta I que sería poner permítanme, vamos con la etiqueta I aquí y lo que va a hacer esta etiqueta es ponerlo en cursiva de acuerdo vamos a cortar este texto con un control X pegamos aquí control S para guardar y aquí nos aparecería en lo que sería en itálica de acuerdo aquí ya nos aparece el texto ahora vamos con lo que sería la etiqueta UL que pondría una underline pondría una línea debajo del texto por ejemplo vamos a ponerla aquí al último vamos a ponerle la etiqueta UL ok y cortamos y copiamos esta palabra de acuerdo con un control X control V para pegar guardamos y aquí estaría de acuerdo la etiqueta UL que nos pondría en underline UL no disculpen esas son para las listas ordenadas es la etiqueta U de acuerdo quitamos la L y damos guardar y aquí nos aparece lo que sería la línea underline de acuerdo lo que sería una línea debajo de la palabra con un se puede hacer de acuerdo y ahora vamos con la etiqueta strong vamos a ponerla aquí al principio strong y igual copiamos o cortamos lo que es el texto que queremos que aparezca en negrito que sería la etiqueta strong guardamos y aquí nos aparece igual en strong de acuerdo ahora vamos con la etiqueta que sería la etiqueta EM que esta etiqueta EM es para resaltar de acuerdo resaltar algo por ejemplo vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí de acuerdo control X para guardar control V para pegar guardamos y aquí estaría ya resaltando esta esta letra resaltaría y enfatizaría entonces con la etiqueta EM ahora vamos a ponerlo que sería por ejemplo un ejemplo de un acrónimo vamos a poner el acrónimo que sería el IVA y le damos control S para guardar aquí está el IVA de acuerdo vamos a ponerlo en etiquetas para que de esta manera sea en acrónimo la etiqueta es acrom permítame separamos un poco y vamos a poner acrom con unos colmas acrónimo cerramos de acuerdo control X para cortar y lo ponemos aquí y ya estaría sobre el acrónimo de acuerdo indica que es un acrónimo vamos a poner aquí lo que sería un ejemplo de title y aquí por ejemplo pondríamos lo que significa impuesto de acuerdo aquí vamos a poner impuesto sobre el valor añadido de acuerdo control S para guardar y si vamos directamente aquí a lo que sería en el acrónimo del IVA y vamos y pasamos solamente el ratón aquí ya nos pone impuesto sobre el valor añadido de acuerdo entonces esto es lo que hace la etiqueta clon ahora vamos a ver lo que sería la etiqueta de abreviaturas que sería la etiqueta BBR vamos con la etiqueta de abreviaturas y vamos a poner lo que sería entonces un ejemplo aquí vamos a poner la etiqueta CR de acuerdo de señor punto control S guardamos y lo que vamos a poner aquí sería entonces la etiqueta BBR de acuerdo control X para cortar y copiamos aquí de acuerdo entonces si lo ponemos no pasa nada no hay ninguna diferencia sin embargo si ponemos lo que sería igual un title ponemos es previatura de señor control S para guardar aquí ya nos estaría apareciendo lo del title de acuerdo entonces estas son las principales etiquetas que podemos usar también en los textos para remarcar algo inclusive para poner lo que sería una línea debajo de un texto o remarcar algo para que se enfatice sobre esa letra que queramos de acuerdo igual si queremos poner acrónimos también podemos definir el significado de cada acrónimo con sus diferentes etiquetas o ya sea las abreviaturas también poner lo que significa cada abreviatura espero les haya gustado no se olviden suscribir al canal nos vemos en el siguiente video bye